Amigos de Mazatraya Interactivo, San Ignacio Turístico y San Ignacenses hoy nos encontramos en el recorrido de la octava edición de la Ruta 31 en el municipio de San Ignacio. Estamos haciendo este recorrido donde pues cientos de unidades, races, 4x4, bukis, cuatrimotos y motos están formando parte de este recorrido que inició en la esplanada del Palacio Municipal de San Ignacio donde el alcalde Octavio Basías Manjarrés junto con la subsecretaria de promoción turística de la Secretaría de Turismo Estrella Palacios, pues dieron el banderazo de inicio a este recorrido donde como bien lo decimos cientos de visitantes y cientos de unidades están formando parte de este recorrido. Vamos a mostrarles un poco de lo que se ha vivido a lo largo de esta octava edición de la Ruta 31 en el municipio de San Ignacio. San Ignacio en la cuenta de tres, una, dos, tres. Esta es la manera en como inicia, en como inicia la Ruta 31 en San Ignacio. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a formar parte de esta Ruta Extrema en la cabecera Municipal, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes que forma parte a fotos de sus unidades 4x4, racers, boogies, patricotos, motocicletas, como de todo, hace la edición, octava edición de la Ruta 31 aquí en San Ignacio. Bienvenidos sean todos ustedes a formar parte de esta actividad que va a recorrer varias comunidades del municipio de San Ignacio. De esta manera se lleva a cabo el banderazo de salida en la forma de todas estas unidades que van a recorrer varias comunidades del municipio de San Ignacio. Esta es la forma en como se lleva a cabo este banderazo de la Ruta 31 aquí en el municipio de San Ignacio. Le agradecemos la presencia de la subsecretaria de Turismo del Gobierno del Estado, la licenciada Estrella Palacios, junto con el alcalde Octavio Bastidas Mancarres, quienes están dando este banderazo de salida. Por supuesto también una persona que tiene mucho que ver en la organización de esta ruta, Aider Fernández. Aider Fernández 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 Gracias por ver el video.